24 horas Gira a la derecha 8 horas 18 horas 5 minutos 20 minutos 30 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Suscríbete! 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 Tira a la derecha Tira a la derecha Tira a la derecha Tira a la derecha Tira a la izquierda Tira a la derecha Tira a la derecha Has llegado a tu destino, su guía de puto ya está terminado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.